Inicia una nueva etapa en tu vida futbolística, vienes de ser campeón con Dorados, ¿qué esperas ahora con Alebrijes? Creo que lo mismo, tratar de conseguir grandes cosas aquí con el club, con Alebrijes, bueno, esperando recalcar lo que hicimos en Dorados, tratar de superarnos, hacer muchas cosas buenas aquí y conseguir el objetivo que tiene el profe, la directiva, creo que es el ascenso. Llevas ya algunos días con el equipo, ¿cómo has visto al plantel? Sí, muy bien, un plantel muy bueno, muy competitivo, creo que vamos a estar luchando, vamos a ser protagonistas en este torneo, y bueno, con la ayuda de todos los compañeros creo que vamos a rimar para el mismo lado, para tratar de conseguir el ascenso, como ya te dije, bueno, conseguir el campeonato en esta etapa y terminarlo en la otra. ¿Cómo te describes tú como futbolista? Un jugador muy rápido, por ahí juego por fuera, también puedo jugar por dentro, esperando donde me requiera el profe, tratar de respaldar la confianza que me da y tratar de hacer las cosas bien dentro del campo de juego. ¿Qué puede esperar la afición de ti en ese partido, en el primer partido, cómo lo ves? Bueno, creo que desde un principio, creo que mucha entrega, mucha responsabilidad dentro del campo de juego, tratar de aportar con mis compañeros, rimar para el mismo lado y bueno, conseguir muchos triunfos aquí. ¿Qué pasa si quieres agregar? Estamos esperando, invitando a la hinchada que nos venga a apoyar partido a partido, que le vamos a dar muchas alegrías a este torneo.